Apple lanzó iOS 18.4 con muchas funciones enfocadas en inteligencia artificial pero no te preocupes como quiera hay muchos cambios y novedades para aquellos que tengan un teléfono que no utilice el sistema de Apple Intelligence y en este vídeo te estaré contando todo lo nuevo así que comencemos comencemos hablando con lo más importante para muchas personas y es que con iOS 18.4 llegaron los nuevos emojis y aquí los puedes ver tenemos este que sin duda alguna será el más famoso de la carita con los ojos cerrados como si fuese cansado así tenemos uno como una remolacha una pala un árbol sin hojas como una mancha de un líquido que te puedes imaginar lo que puede hacer una joya dactilar y también tienes una arpa para que puedas utilizar estos emojis a la hora de comunicarte en whatsapp o por mensajes de texto y tengas acceso a todos este paquete otra nueva función que estarás encontrando en el centro de controles que cuando hagas una búsqueda aquí para agregar un control y escriba la parte de música ahora Apple ha añadido unos atajos directamente para crear música ambiental y tenemos aquí cuatro categorías dormir como relajante productividad y bienestar y puedes añadir estos atajos de aquí para los un poquito más grande como tú quieras etcétera y entonces una vez los toques pues está reproduciendo música directamente la como música ambiental en este caso música para dormir así que sin duda alguna será un poquito de música relajante y lo más interesante de todo esto es que no es de Apple music esto realmente cualquier persona lo puedes utilizar porque si por ejemplo voy directamente a Apple music puedes ver que realmente no se está produciendo nada aquí sino que está reproduciendo un tipo de música aquí tenemos el nombre daimon aureoling sky etcétera así que puedes ver que no es algo de Apple music así que cualquier persona puede utilizar esto un detalle bien importante estos atajos rápidos para poder escuchar música es que también puedes editarlos así que una vez estés aquí puedes tocarlo y vas a poder seleccionar la playlist o la lista de reproducción que quieras utilizar aquí tenemos como varias alternativas en la parte de dormir como beat de buenas noches baño sonoro piano para dormir o puedes entonces ir directamente aquí y por añadir la lista de reproducción que tú quieras si quieres hacerlo vela a tu manera y crear una lista de reproducción enfocada en música dormir pues también vas a poder hacer eso si es que lo quieres hacer otro cambio que vemos en el centro del control es excelente ya que cuando estés por ejemplo añadiendo diferentes botones digamos que quiero añadir por ejemplo aquí esta parte de sonido ambiental vamos a decir que quiero la parte de productividad y quiero añadir otro botón como puedes ver no me lleva al principio como vimos anteriormente sino que se queda exactamente donde estaba añadiendo botones para no tener que volver a bajar si por ejemplo estabas añadiendo un botón vamos a probarlo otra vez estoy aquí en la parte de cámara quiero añadir la lupa vamos a añadir otro botón y como puedes ver se queda exactamente en el lado donde estaba añadiendo botones otro cambio que vas a notar en este centro de control es que cuando te deslices aquí en la parte del audio y también de la brillantez es que como puedes ver como un sol un sol como un color amarillo y la parte de audio que tiene como un color azul pues una vez bajes bastante en el brillo de la pantalla vas a poder ver que el sol se va a colocar como blanco realmente quizás es un poquito difícil verlo aquí pero en efecto no está amarillito como puedes verlo aquí y lo mismo estará sucediendo con el audio puedes ver que aquí está en azul pero una vez bajo el volumen bastante a un volumen bastante por debajo puedes ver que ahora este simbolito de los airpods está aquí como en color blanco así que es un detalle bastante interesante dejándote de saber para poder ver mejor el contraste entre lo que está pasando con este icono y el volumen que estás aplicando otro detalle que no te cuando actualice a ios 18.4 es que ha colocado como unas flechitas al lado del nombre de enfoques para que sepas de que realmente puedes acceder a una lista bastante larga de enfoques dependiendo de lo que tengas configurado en tu dispositivo así que es un pequeño cambio que vemos visualmente pero sin duda alguna ayuda para que sepas de que hay más opciones a la hora de tocar este botón y por último en esta parte del centro de control cuando ves aquí la parte del widget de conectividad y dejamos el dedo apretado y vemos aquí la parte de datos celulares ahora se estará actualizando con la señal que tienes en el momento aquí puedes ver que tengo tres barritas y cuando voy a la parte de la señal ves que en efecto tengo tres barritas también abajo así que ahora por hecho un poco más de sincronía entre estos botoncitos y la señal que realmente tienes en tu dispositivo ahora bien aunque estamos en la versión final de ios 18.4 todavía hay un error bastante interesante y es que anteriormente puedes añadir estos botoncitos para poder verlas activar rápidamente los datos o el wifi pero puedes ver que estos iconos no corresponden con la señal actualmente puedes ver que la señal aquí tengo cuatro tres barritas y puedes ver que aquí aparecen las cuatro y algo y es algo bastante interesante porque si vas al widget aquí general vas a poder ver que por lo menos aquí si es representativo de la señal que tengo actualmente así que no sabemos si es un error o si es algo que apple estará dejando así de forma a la final dentro de ios 18.4 o si luego en el futuro estaremos viendo una actualización que mejore este aspecto otra función que notarás una vez estés en una llamada y sacas de la misma y regreses a la pantalla de inicio vas a poder ver que el indicador del micrófono que sería el punto naranja ahora pues le ha colocado como un borde negro para que pueda resaltar mucho más y por ejemplo si tienes un fondo naranja como puedes ver aquí en mi caso pues se va a notar mucho más de que ese indicador está activado un detalle bien interesante este nuevo indicador del micrófono es que si tienes por ejemplo otra actividad en vivo y te sale de la llamada vas a poder ver que el botoncito como que recorre entre las dos actividades en vivo en la parte superior entre el temporizador aquí por ejemplo y la llamada veamos otra vez porque sin duda alguna es una animación bastante interesante aquí puedes ver cómo se mueve de lado a lado entre las dos actividades en vivo así que es un detalle bastante interesante de este indicador de el micrófono que se está utilizando en esta llamada el app store también recibió unos cambios bien interesantes ya que por ejemplo cuando vas a actualizar múltiples aplicaciones y decides pausar la descarga de una de ellas ahora vas a poder regresar directamente al app store y apretar un botoncito de reanudar esa descarga para que puedas terminar de bajar esa actualización de esa aplicación la aplicación de fotos traerá dos nuevas funciones en ios 18.4 y es que cuando estés viendo aquí los álbumes cuando aprietes el botón de menú ahora tienen más alternativas para poder personalizar cómo se ven estos álbumes pues aquí seleccionar la foto principal para que puedas ver esa foto un poquito más grande también puedes cambiarlo por orden de fecha o modificación por orden de nombre o un orden personalizado en fin ahora tienen muchas más opciones como también un filtro así que en ese sentido la aplicación de fotos a por seguir dándole un poco más de cariño aunque obviamente yo sé que hay muchas personas que todavía detectan este nuevo rediseño en busca de arte más opciones de privacidad y seguridad ahora en la aplicación de fotos cuando vas a la configuración ha añadido un botoncito para poder apagar la parte de mostrar lo visto y compartido recientemente para que entonces esa alternativa en las utilidades que hay en la aplicación de fotos pues no aparezca para que nadie pueda ver por ejemplo se agarra tu teléfono cuáles son las fotos que has visto recientemente y que has compartido también hace muy poco tiempo otra de las mejoras que se encuentran en la aplicación de fotos es en la parte de filtros así que cuando una vez toques este botoncito en la parte inferior de las dos flechas y vayas a la parte de filtros vas a poder encontrar dos alternativas una de ellas se compartió contigo para que puedas encontrar rápidamente esas fotos que se compartieron contigo y la otra sería en ningún álbum para que puedas encontrar esas fotos que no están categorizadas en ningún álbum para que de esa forma pues puedas encontrar con mucha mayor rapidez esa foto que está buscando y lo otro que también verá será en la parte inferior en la parte de tipo de contenido y otros elementos y es que una vez entres a esta parte de tipo de contenido vas a poder tocar el botón de editar y vas a poder mover cuáles son las categorías que son quizás más implante para ti así que si digamos que por ejemplo las fotos panorámicas son más implantes para tipo la puedes poner un poquito más rap más arriba puedes colocar quizás la parte de capturas un poquito más abajo para que puedas tener más control de qué exactamente está pasando con esta función parece que todavía está media problemática aún en esta opción final de ios 18.4 pero se supone que te permite organizar este sistema de el tipo de contenido como también la parte de otros elementos digamos que por ejemplo para ti las fotos eliminadas son más implantes y que la puedes colocar aquí en la parte superior para que funcione perfectamente para ti y lo último que pensábamos que estará llegando con ios 18.4 fue removido en la última versión de candidato de ios 18.4 y es que anteriormente teníamos un botón para poder recuperar toda la foto tocando ese botoncito rápidamente así que apple parece que eliminó ese botón quizás lo estaremos viendo con ios 18.5 pero por lo menos en esta versión final de ios 18.4 no está presente aquí en estas fotos eliminadas algo que no es nuevo en ios 18.4 es la parte de las categorías pero lo que sí es nuevo es este botoncito aquí en el menú que puedes darle para poder conocer un poco más sobre las categorías para que sepas exactamente lo que significa verdad cada una de ellas como la parte de primaria como la parte de transacciones etcétera para que puedas ver lo que ha hecho el teléfono automáticamente en la parte de actualizaciones puedes ver que aquí estarán correos de noticias suscripciones y aspectos sociales etcétera y promociones obviamente en ofertas especiales descuentos etcétera y aquí el teléfono te estarán mostrando cuál es el proceso que ha hecho aquí puedes ver que ha categorizado 68 mensajes como primarios o importantes en 33 mensajes de transacciones etcétera para que puedas conocer exactamente lo que está haciendo esta aplicación de correos en tu iphone ios 18.4 trajo un cambio dentro de safari que en mi opinión es una violación de privacidad así que te voy a enseñar cuál es el cambio y cómo puedes apagarlo así que una vez estés aquí dentro de safari y vayas a por ejemplo buscar una nueva página vamos aquí a borrar esta vas a poder ver que ahora safari te estará mostrando cuáles son tus búsquedas recientes y la gente pues que vea tu teléfono si le hace el teléfono a otra persona va a poder ver todo lo que ha buscado recientemente esto es dentro de safari así que te estaré enseñando cómo puedes apagar esto ahora vamos ahora a la parte de configuración y vamos a bajar hasta la parte inferior en la parte de aplicaciones y vamos a bajar a la parte de safari vamos a utilizar las letras para poder bajar un poquito más rápido dentro de este sistema de aplicaciones y vamos ahora a la parte de safari y vamos ahora apagar este botón de mostrar búsquedas recientes para que cuando vayas dentro de safari vamos aquí a cerrar esto aquí vamos a probarlo otra vez borramos aquí y puedes ver que no estará apareciendo esa ventana con todas las búsquedas que ha hecho recientemente para que tengas un poquito más de privacidad algo que también vas a poder encontrar en este menú de las aplicaciones de tu teléfono es que cuando vas a la parte superior en la parte de aplicaciones predeterminadas ahora a por añadido aquí en la parte de traducción la opción de poder escoger tu aplicación predeterminada obviamente como estoy grabando esto antes de que salga para el público general ios 18.4 no hay muchas aplicaciones o por lo menos ninguna solamente la de apple así que ya veremos si por ejemplo el traductor de google o de otras compañías se añade aquí para que puedas utilizarlo como el traductor predeterminado de tu iphone y por último en esta parte de aplicaciones predeterminadas para nuestros amigos de la unión europea yo no puedo mostrarlo aquí porque obviamente pues no estoy en la unión europea pero también aparecerá aquí un botoncito para poder escoger el sistema de navegación de mapas predeterminados para que por ejemplo puedas escoger google maps si lo deseas o cualquier otro como la aplicación predeterminada para abrir cualquier dirección y navegar en tu iphone la aplicación de contraseña recibió una nueva función que es sumamente útil especialmente se utiliza la función de poder tener estos códigos que se generan para poder entrar a diferentes servicios así que una vez estés aquí en esta parte de los códigos vas a poder ver en la parte superior un círculo así que se va llenando en color verde y este círculo te estará diciendo cuánto tiempo falta para que se expiren estos códigos y puedes ver que ahora que se llenó pues cambiaron estos números para poder utilizar un nuevo código y se mantenga la seguridad así que este círculo sin duda alguna será bastante útil déjame enseñarte otros detalles que no puedo probar yo porque no tengo dos tarjetas sim en mi dispositivo pues ahora cuando vayas a utilizar por ejemplo dos tarjetas sim una y sim y una tarjeta física o que tengas dos tarjetas sim directamente en tu dispositivo cuando estés aquí en la parte llamada pero ahora habrá colocado como unas flechitas para que puedas entender que en efecto hay más opciones y puedes cambiar aquí directamente si quieres utilizar una línea o la otra a la hora de hacer una llamada para aquellas personas que utilicen carplay en ios 18.4 si tu carro tiene una pantalla bastante grande ahora vas a poder añadir hasta tres filas de iconos para que tengas más alternativas de poder ver más contenido en esta pantalla a la hora de estar manejando en la aplicación de billetera digital o de iguales de tu iphone vas a poder encontrar un cambio que al momento hacer este vídeo pues realmente no sabemos cuáles otras aplicaciones o servicios se van a poder conectar a él pero cuando apretas el botoncito de menú vas a ver encontrar una parte de pagos pre autorizados aquí a por nos dice que se encarga de poder mostrar comercios que autorice cobrar suscripciones recargas automáticas y otros cargos dentro de apple pay ya veremos cuáles son estas compañías o estas aplicaciones que permiten utilizar esto pero el momento que sea lanzado o que funcione pues estarás encontrando aquí en esta parte este sistema de suscripciones o de cargos que hayas ya pre autorizado bueno este detalle quizás es un poquito difícil de mostrar en el vídeo pero ha planeado una nueva animación a la hora de adelantar o ir hacia atrás se ve que hace como un pequeño círculo a la hora de tocar estos botoncitos también está aquí en el botón de ir hacia atrás así que son detalles bastante minúsculos pero sin duda algunas son cosas que Apple sigue haciendo para poder mejorar y darle un poco de un toque bastante diferente a su interfaz de esta parte de ver vídeos además de esa animación de reproductor de vídeos dentro de la aplicación de Apple TV ahora en la pantalla principal vas a poder encontrar un cambio y es que ahora vas a poder encontrar un botoncito para poder reproducir rápidamente obviamente este episodio o esta película y también vas a poder añadir este botoncito para poder añadir esa serie o esta película a tu lista de cosas que quieres ver y muy importante que por ejemplo en caso de una serie vamos aquí a buscar una que sea un poquito más claro vas a poder encontrar aquí un botoncito en el cual te estará diciendo cuando se estarán publicando esos próximos episodios aquí puedes ver que es cada viernes esta también es cada viernes esta no dice nada esto dice que es nuevo así que se supone que dependiendo si es una serie o no te estará mostrando cuándo será cuando son los próximos episodios para que estés al día dentro de esta aplicación algo nuevo que también vas a notar cuando descargues ios 18.4 es que habrá una nueva aplicación dedicada al Apple Vision Pro y esta aplicación será muy similar a la que existe para el Apple Watch para que puedan manejar este dispositivo directamente desde tu teléfono pero para las personas que no tienen este visor de Apple vas a poder ver qué está pasando en este visor cual contenido se está anunciando por ejemplo aquí el concepto de metálica que realmente fue muy bueno yo fui a verlo en una tienda de Apple altamente recomendado también te muestran como por ejemplo aplicaciones populares o interesantes la galería espacial que es una nueva función de este visor y más información sobre lo que puedes hacer con este Apple Vision Pro pero obviamente como no tengo uno pues no puedo manejarlo aquí pero sin duda alguna también vas a poder hacer eso directamente desde esta aplicación para que las personas que utilizan la aplicación de atajos Apple añadido unos nuevos atavos enfocado en la parte de mensajes así que si busco aquí la parte de mensajes ahora puede entonces tener un botón para poder abrir directamente una conversación así que puedo tocar este botón para entonces buscar entre mis diferentes conversaciones vamos aquí a buscar la conversación con mi jefe esto simplemente es un ejemplo para que puedas ver y ahora cuando corra este atajo voy a ir directamente a esa conversación así que si quieres tener atajos o iconos directamente la pantalla de inicio para poder abrir exactamente una conversación ahora lo vas a poder hacer en iOS 18.4 la aplicación de Safari también es otra que recibió múltiples atajos con esta actualización de iOS 18.4 vamos aquí a buscarlos para poder enseñarte un poco más sobre esto y es enfocado en la parte de configuración bajamos aquí a la parte de configuración y una vez toque aquí vas a poder ver todas las opciones que vas a poder configurar dentro de Safari utilizando este sistema de atajos y aunque quizás no es tan sorprendente o tan útil para muchas personas esto sin duda alguna Apple lo lanzó en busca de prepararse para el lanzamiento del nuevo Siri que utiliza este sistema de atajos o de funciones y obviamente te estaré contando un poco más sobre qué pasó con este nuevo Siri y por qué no está presente ahora con iOS 18.4 en iOS 18.4 también estará llegando el soporte para poder añadir aspiradoras inteligentes al sistema de caso inteligente de Apple para que las puedas activar o desactivar directamente desde aquí aunque obviamente dependerá de cuál aspiradora inteligente tengas en tu casa y seguramente tendrá que ser una de las más recientes y más costosas para que seguramente se integre a este sistema de Apple otra nueva función de iOS 18.4 que no te puedo mostrar aquí porque es cuando estás configurando un teléfono para otra persona ya sea para un adulto mayor como tus padres de la que quizás son un poco ya mayores o por ejemplo para tus hijos que son adolescentes o niños pues estará apareciendo esta pantalla en la cual te estará preguntando el tipo de edad o el rango de edad de la persona a la cual estás configurando el teléfono para que automáticamente pues se establezcan ciertos parámetros de seguridad y de privacidad y de restricciones para que tengas un poquito más de ayuda a la hora de configurar ese teléfono por primera vez y con ese último detalle te conté prácticamente todas las nuevas funciones que trajo iOS 18.4 como pudiste ver sin duda alguna hay varios cambios aunque no tengas acceso a las funciones de inteligencia artificial déjame saber acá abajo en la sección de comentarios cuáles todos estos cambios fue tu favorito y si te gustó este vídeo dale like y suscríbete para que veas más vídeos de tecnología como éste nos estaremos viendo en el próximo vídeo hasta luego